Mujeres que son madres, hermanas, hijas. Mujeres que cuidan. Mujeres que sufran una enfermedad mitocondrial. Mujeres que emprenden. Mujeres que son líderes. Mujeres que son capaces de todo incluso cuando el miedo las acompaña. Mujeres que luchan. Mujeres que desconocen pero confían. Mujeres que tienen que renunciar a sus sueños por el cuidado de su familia. Mujeres que son motor de cambio. Hoy 8 de marzo queremos recordar que cerca del 80% de las consultas recibidas en nuestro servicio de información y orientación el pasado año procedían de mujeres. Conmemoramos hoy la lucha de la mujer por su participación en la sociedad, por la igualdad de oportunidades y por su desarrollo íntegro como persona.